Hola que tal audiencias son las 646 Mi nombre es Kevin Galvan Y sean bienvenidos otra vez a 646 Movies and TV Shows La sección donde ustedes encontrarán Que películas serias mal en caso de que se encuentre batallando En esta ocasión por ser Casi 16 de septiembre Les recomendare 3 películas mexicanas Así que Comencemos La historia trata de Ulises Un joven que tiene que huir de su natal Monterrey para ir a Nueva York Y comenzar una nueva vida Sin embargo la historia no solo se centra en eso Por lo que veremos su pasado con su pandilla Los Tercos Pertenecientes a la subcultura Los Colombis Y esa pandilla lo que más amaba Era la música Para ser más específico Las cumbias rebajaban Fernando Frías lo que quiere hacer en esta película Es tratar el tema de la importancia de la identidad Y lo doloroso que es perderla De sentir que perteneces a un lugar De que tu identidad sea criticada Y no se te permita mostrarla tal cual es También la historia tiene como telón de fondo La guerra contra el narcotráfico Y como ésta determinará las decisiones de Ulises Para llegar a la condición en la que está Y como gracias a esto La subcultura de los Colombia Termino desapareciéndose También quiero mencionar el impresionante debut De Juan Daniel García Treviño Él no es actor Pero eso ayuda a que la película se sienta más real Sea más universal Yo espero que tenga un gran futuro en la actuación Y sí En las mejores partes de la película Es cuando la música se hace presente El género de la cumbia rebajada Ha estado ganando mucha popularidad ¿Quién diría que por un accidente Se terminaría creando este subcénero? Podrá parecer que el título de la película No tiene sentido Y es que gramaticalmente no lo tiene Pero cuando la vean Tendrá todo el sentido del por qué se llama así Recomiendo que cuando termine de verla Vean el especial de Netflix Donde Alfonso Cuarón Y Guillermo del Toro Hablan de Ya no estoy aquí Esta es la historia de Teresa y Montoya Dos oficiales de policía que son conocidos como La Patrulla del Amor A manera de documental Se cuenta la historia de cómo ingresaron a la academia Y sus razones para hacerlo Cuentan las experiencias horribles que vivieron Pero a su vez los retrata como Héroes Hasta que se rompe la ficción Y vemos que en verdad Era un documental La película de Alonso Ruiz Palacios No es la típica película o documental Que solo denuncia al sistema de policía Busca ser muchísimo más compleja Porque no busca reduccionismos Va a que veas todo lo que está mal En las fuerzas policíacas de nuestro país De que no solamente ellos arruinaban el sistema Sus superiores E incluso los civiles Lo hemos arruinado Una película de policías Es valiente En su búsqueda de empatizar Con estas personas Que tanto han sido odiadas No los demoniza Pero tampoco los glorifica No busca culparlos de todo Pero tampoco los expide sus pecados Representa la realidad de todos los días Y gracias a que también Contó con las historias de dos policías reales Ayuda a que su relato Que camina entre la ficción Y la realidad Sea muy entretenido Como impactante Matilde Una mujer de 60 años Que sigue viviendo con la memoria De su fallecido esposo Porfirio Que sigue atormentando Para empeorar las cosas No puede cobrar la prensión de él Y toma medicamentos De supuestos milagros Por otro lado Tenemos a Miguel Un adolescente de 19 años Inseguro Desorientado Y traficante de marihuana Que parece no tener Un futuro planeado Ernesto Contreras Nos trae lo que podría ser Su primera Feel Good Movie Pero trayendo Lo que siempre le gusta Las relaciones humanas Y siempre busca Buenos actores Con Nora Velásquez Y Benny Manuel Que tienen Una muy buena química En pantalla Que forman Una inusual amistad Pero que es Muy enternezadora La película no solo Se queda en eso También denuncia La poca importancia Que se le da A las personas De la tercera edad El no apoyar A los jóvenes De bajos recursos Y también aprovecha Para denunciar A todos los médicos Charlatanes Que se aprovechan De las personas En necesidad Un detalle Un detalle que tiene La película Sería su tercer acto Que no se entiende Muy bien Como se dan las cosas Para llegar ahí Se siente un poco apresurado Pero como la mayor parte De la película Es muy buena Se le puede perdonar Ese tercer acto Además de que En ocasiones Necesitamos películas Que nos digan Que si podemos salir adelante De que podemos salir De ese abismo Sin un ridículo Hecha legalismo Mágico Que tanto diamos Necesitamos películas optimistas Pero con tinta realistas Y bien ¿Qué les parecieron Estas recomendaciones? ¿Las verán? ¿O ustedes me recomendarán Algo mío? Mis redes sociales Están aquí abajo Mi nombre es Kevin Galvan Tengan un feliz día De la independencia Y nos vemos contigo De la nuevo Kenny